El genio del violín, Ara Malikian, vuelve a México para hacer vibrar sus cuerdas con música que va desde Bach, Mozart o Paganini, hasta Radiohead David Bowie o Led Zeppelin. En especial, Malikian tocará las composiciones propias que hizo en torno a un violín, el que en 1915 salvó a su abuelo, no violinista, del genio Sidio Armenio y que desde entonces se mantiene en su familia. El violín se salvó gracias a este violín, mientras que toda su familia falleció en este genocidio, él ha podido salvar su vida porque alguien le dejó este violín para que fingiera ser parte de un grupo musical, estando dentro de este grupo musical ha podido huir, salvar su vida y emigrar en el Líbano. En el Líbano, pues empeñó que mi padre tocase este violín y luego lo mismo hizo mi padre. Entonces, la historia que tiene es muy peculiar y luego yo cuento su historia, obviamente desde mi abuelo y luego cuando lo tuvo yo. No es un violín con un valor económico, es un violín muy sencillo, pero para mí es un violín muy importante, muy emocional y cuento su vida, obviamente su historia parece trágico, pero yo lo cuento de una manera mucho más divertida. Entendiendo la problemática que sufren inmigrantes y refugiados como pocos, Ara Maliki han apoyado con su música a distintas ONGs como Acción contra el Hambre, War Child o Cooperación Internacional. Yo creo que es un deber que tenemos los artistas de luchar contra las injusticias y las injusticias de las víctimas inocentes, que hay millones y millones de víctimas, ¿no? Que sean refugiados, que sean guerras, que sean hambre, que sean violencia y yo creo que todo esto es una obligación que tenemos de concienciar, de luchar contra las injusticias y para todas las causas solidarias. Ara Maliki han guarda especial admiración y cariño de sus anteriores experiencias en México. Estar en México es para mí muy enriquecedor porque es un ejemplo de cómo se toca el violín y como los violín de las mariachis, ¿no? Es fantástico para mí. Hay varios compositores de música clásica que me encantan, como Ponce, ¿no? Que tiene un concierto para violín y orquesta que es maravilloso y luego varias piezas que son bellísimas. Y luego el rock y el pop mexicano es muy avanzado, hay cosas muy, muy, muy interesantes. Y sabemos que el público mexicano es muy apasionado también, ¿no? Así que estar ahí 12.000 personas más, el carácter de los mexicanos, pues es una explosión de emociones y de pasión. Así que es muy divertido, muy ansioso de volver y hacer el concierto. Habrá que esperar al próximo 5, 13 y 16 de mayo para saber si Ara Maliki envuelve a tocar en México su tan aclamada versión de La Llorona. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. La Llorona.